¡Ali! ¿Cómo están? Voy ahora mismo para los Juegos del Caribe Que son unas fiestas que se hacen aquí universitarias Yo no sé mucho de eso Pero voy a averiguar con Adriano Porque yo en realidad estoy frita Como no fui a la universidad Pero no soy analfabeta, que lo sé con él Así que nada, me voy a encontrar ahora con Adriano Y amé mi make-up Me lo hice yo, me voy aprendiendo ¡Vamos! Ya estamos en el carro, ya nos vamos por los Juegos del Caribe Y estoy aquí con Adriano Disfrútenlo ahora en mi canal porque... Entra poco no va a salir... ¿En qué te maté a lado? ¿Carla? ¿Branco? De pelo blanco Adriano, una cosa que le dije al blog ¿Por qué se celebran los Juegos del Caribe? Eh, a ver... Es como que... Todos somos caribeños, eh? ¿Pero qué cosa es ser caribeños? A ver, caribeños que vivimos en el planeta... Y... ¿Hemos jugado alguna vez? ¿No? ¿Entiendes? Tú no viste la pílula de ACER Tú nunca has jugado para este hecho Sí, Adriano Y le dijo que no... ¿Y qué se informó? La explicación seria Porque... El título de ACER ¿Qué son los Juegos del Caribe? Se te cae un cobre por la venta No... No haces nada Son como las olimpiadas de la universidad A la banda Todas las universidades tienen sus propias olimpiadas Las mujeres tienen sus huevos... La Universidad de California y Chévería, ¿no? ¿Qué es? Mira... Ah, la porje... Patreza tiene los huevos... Patreza, no... Ciencias médicas, tiene los huevos galenos Los galenos Debe ver... Eh... La UCI tiene los huevos... ¿Y qué? Ah... Si... Y... La Universidad de La Habana tiene los huevos caribeos Ya... Pues eso... Ya sabemos qué es los huevos caribeos ¡Y yo, mi amor! ¿Cómo se llama la vaca de los culottes que nos regalaron nosotros? ¡Yo no te di! Se dice esa palabra Se dice esa palabra Cualquier de esos que te hagas con esa palabra De grande, chiquita, pequeña, diminuta Elástica No elástica Esta, para boca, para abajo Para decir, podemos hablar más educadamente ¿Cuál es la palabra...? ¡Ay, perdón! Estaba un ratillo ¡No! ¡Qué duro te dio! ¿Cuál es la palabra que no se puede decir? ¡Ay! ¡Ay! Su patria está muy contenta ¡Ay! Vamos a bailar hoy mucho Sí, vamos a bailar hoy mucho Ay, Elena, según tú ¿Qué son los huevos del caribe? ¿Por qué se celebran? ¿En serio? Eh... No, filosóficamente no te voy a hablar Filosóficamente No sé, los huevos caribe es una teoría Yo les digo algo Dinamitas hermosas, bellas y preciosas La noche hoy va a estar intensa No les voy a contar por qué Pero voy a tratar de que quede grabado Maybe arrrollemos un poco de pensamiento Maybe haya golpes Maybe haya... No sé... Algo 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 Hay a pocas y todo Exacto, así que No se pueden perder este video Se los juro Vamos Ya estamos dentro, amores Creo que hoy cantaba una primera Sí cantaba una primera Que mierditi Pero bueno, está zarao No, no me dejes que no dije malas palabras Mierda es, taca Pero miren como hay gente Mierda es, taca 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 Que linda Aquí hay mucha gente hoy Que muy, muy pasada Demasiada locADA Que me estáte incómoda Mierda es Vamos a buscar algo de comer Porque tenemos mucha, mucha mucha hambre ¿ks sonly? Miren a! Miren Miren a quién nos encontramos Hola Hola. Oli. Oli. Mira, Oli. Oli, Oli. Ebelio, que saludes. Espera. Oli. Ay, mi oli. Vieron que es mi amigo, que no es ni mi novio ni mi nemes. Hoy salió en el canal de Dina. O sea, un güey. Ay, infino, que estamos tomando unos tragos que inventó Ebelio, que es un hijo de mate. Que mate con ron. Pero yo no puedo tomar más porque esta es risada. Y si me han dicho mal Dina, mal. Síganlo en su Instagram y en su Facebook. Es Alvin 01. Alfoncelo oficial. Alfoncelo. No nosulen y ya no le demasiado de los otros. Bien. No. ¡No me sube! ¡Aca la nube! ¡Y se me baja! ¡Y se me baja! ¡No, Alfonso, que me caigo! ¡Voy a publicar tu papa! Vamos a hacer una pirámide. ¡Aquí va su papel! ¡Margues que se ve! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Ya casi se acaba la fiesta Amores, ya voy a ir media para mi casa Estoy muerta del sueño Ya se acabaron los Juegos Caribe Y ahora voy a coger un carro Para ir para mi casa Son como las 12 de la noche Pero bueno, espero que les haya gustado el vlog del día de hoy Las amo mucho, mucho, mucho Síganme en mis redes sociales Y recuerden que ahora sí está imposible Aham